No, mira, ay ya se ha quedado en su cancha Si es que no, si es que no Si es que no, si cuando yo digo que no es que no Acabo de ver, bueno estoy viendo el vídeo de Alex Giver de un día de mierda Y he decidido que hoy es un día de mierda Y lo vamos a grabar Por crear un poco de contenido porque la verdad es que he estado ahí un poco ausente Por esto, porque me he vuelto a poner mala, sí Creo que las vitaminas no están funcionando Voy a probar otra porque esto es que no tiene ningún tipo de sentido Que yo salga un día, llueva y al día siguiente esté mala Es que, por favor, de verdad Siempre, siempre enferma Esto no tiene, es que no puede ser, siempre enferma En fin, mi plan para hoy es no salir de casa Para no ponerle mala porque hace viento Está soleado por fin Pero hace viento, ayer ya salí Bueno, voy a ir a gimnasio Esa es mi intención Y ir a gimnasio después, ahora Ya, en un rato Ordenar esta habitación Estudiar Y ya, no voy a hacer nada Vamos a chilear Hoy chill Y ya está Ahora Ahora Me voy a perdonar Hoy no voy a disimular el acento Voy a pesarme y a medirme Porque tengo intención de, desde aquí a verano Definir un poco Con el gimnasio y comiendo más sano No reduciendo por ceno Porque yo la verdad es que como poca cantidad Pero como mucha comida En plan Mucho mierdeo Siempre que salgo con La opción Pero en buena En plan Si salgo a comer como hamburguesa No con Yo que sé Risotto You know what I mean Entonces Pues eso Os cuento Yo me descargo Estas plantillas De Pinterest Que si ponen Bueno Este por ejemplo Se llama Body Measurement Charge Por ejemplo Y esto es para las medidas Que es más importante El peso Luego tengo Weight loss tracker Y vas Y vas Rellenando las casillitas Este que es para Trackear El tipo de ejercicio Que has hecho Durante todo el año Pues eso Y yo los tengo pegados Aquí en una libreta No sé A mí es que tú estás movida En plan bullet journal Me gusta Simplemente Tengo que agarrar los timer Uy Por cierto Una cosa burbidísima Que tengo que hacer Pero bueno Hoy como me tengo que lavar el pelo Pues ya la voy a peinar Y nada Ha ido mejor De lo que pensaba Me dice Aquí bastaban Los números Como más Uy Pero no He llevado Una semana Sin entrenar Pero Como comiendo Más o menos De gente En casa Lo que pasa es que Están saliendo Muchos momentos Fuera Pero se ha Se me ha reclado El peso Y Más las medidas Que el peso Súper bien Estaba hinchada Que era lo que había pasado Así que genial Eso sí No voy a hablar De medidas Ni de peso Ni de nada Esto es porque Estoy empezando Porque es un O el día de hoy Tengo que hacer esto Ya le toca hacer esto Pero lo cuento ¿No? Pero como que No va a haber No va a haber Diario No va a haber Journey De este proceso Porque Bueno Ahora mismo No creo que nadie Tenga Mi body Como Goals Pero Si en un futuro Lo es Pues no quiero que nadie Se venga aquí Y vea Los Los números Con los que empecé Lo que comía Lo que dejaba de comer Lo que entrenaba Y lo que dejaba de entrenar No creo que sea sal Entonces Prevención de TCA Vamos a dejarlo ahí Así que nada Simplemente Bien Voy a Hacerme la coleta Plantarme el chándal Los peines Los voy a dejar Que están llenos de Gel Que Me hice Una coleta De estar repeinado Y los tengo que lavar Lavar los peines Por favor Y como yo Lavaré el pelo Ahora cuando vuelva Eso Lo que no sé Hoy Me voy a entrenar fatal Lo sé Porque estoy mal Me estoy aficionando Lo mismo De la otra Entonces voy a entrenar A fatal Y yo lo voy a hacer Porque es que Muero Pero bueno Ir Constancia Y bueno Hacer No sé Espalda O pecho No sé Lula Hacer Super precioso De camino a la uni Entré en el metro Andando como vayas Auriculares Y tu música Por los pasillos Sintiendo del bien carácter Es que es muy fácil Romantizar la uni Realmente Porque yo la tengo Super romantizada De esa época Y ni siquiera La hacía posta Yo creo yo Que se va a escuchar Con el fete ¿Verdad? Joder Efectivamente Se escucha fatal Pero mira Así cambiamos de plano He quitado el aire Me estoy yendo Del gimnasio Me dejó una serie media Me encuentro fatal He empezado bien Lo voy a mirar Porque había empezado Con el fete He empezado bien Pero Vidas No No Ahí se ve que Me quería hacerla guay La que no hacía falta Descansar Cuando uno está resfriado Y sí Se ve que sí hace falta Descansar A ver que solo sea un resfriado ¿Yo qué queréis que os diga? Porque ya es que Ni bajándole el peso Me he dejado la serie media Y he dicho Me he ido Me he ido Con una mala leche Yo no sé que cara tenía Hay un entrenador nuevo Que yo no sé Tendrá un año O más que yo Es una vez lo he visto En mi instituto Cuando yo iba a la ESO Ni me habla Ni me mira Yo creo que le doy miedo Lo sé O sea Yo veo que me mira Si hago bien los ejercicios Si lo hago mal Obviamente Se va a acercar Porque si se va a alguien Supongo que le echará agua Que es nuevo Pero como lo hago bien Pues no se me acerca Pero si le acerca A todo el mundo A hablar Menos a mí Así que se ve que Tengo cara de culo Todo el rato Pero bueno En el caso Que me he dejado La rutina media En verdad Me quedaba Pues el ejercicio Que estaba haciendo Que estaba haciendo Jalón lateral Y Me quedaba Face pool Pero bueno Solo abre Mañana Pero la mañana Ya no habréis más Dentro de la semana Muy bien Chifa Buenas noches Se me ha olvidado Grabar Llegué Me duché Me puse el pijama Comí Me eché una siesta Porque Como visteis Bueno Habéis visto Hace nada 100 segundos Me encontraba fatal Y nada Y me he despertado Me doy mi siesta Me tomé una sopa Y estoy aquí Viendo Pinterest Aquí Y Youtube aquí Con una velita de vainilla Y ya está Es que no he hecho nada Y ahora En un rato Me voy a empezar Este libro Que es de la uni Que hablé En el último vídeo ¿Es el último? Creo que sí Es el de las infinitas vidas De Euclide Y ya está Si comí un chicle Pero me acabo de comer Un chupachus Y No he hecho nada más En todo el día No sé si habrá quedado Muy corto el blog Pero es que Pues nada Esto estaba avisado Esto estaba avisado Ahora Supongo que hablaré Un momento más adelante Porque Como me he dormido La pedaza de siesta Obviamente Hoy a las 12 No me voy a dormir Eso Lo sabemos De aquí A la China Pero bueno Hablo para actualizar un poquito No me voy a dormir